¿Qué cosas se miden a la hora de medir las tacitas? El diámetro para saber si es ovalada o circular y además medimos la profundidad Porque aquí tenemos el horizonte de la roca, ¿cierto? Y aquí bajamos hasta el fondo Entonces aquí tenemos 8 centímetros, que es bastante ¿Por qué? Porque en algún momento lo que hicieron no es solamente mover como podríamos haber molido aquí Si no generaban mucha capacidad, parece que esto tiene una función económica Hay que generar mucho alimento porque eso conservaba Si el grupo humano podía conservar alimento según esa temporada Podía pervivir en el tiempo más y sostener grupos más grandes Por lo tanto, no tenían que seguir patrones de asentamiento que obligaban a dividirse y perder el poder político del jefe Oye Marco, tengo una consulta sobre... A ver, como que me genera un poco de duda la cercanía que tienen los orificios y los tamaños Si tenían un sentido utilitario, ¿por qué están tan cerca y por qué tienen tamaños diferentes? Ahí hay una duda, porque en un principio, si hablamos de moler semillas Mientras más tazas ves, es porque había más gente moliendo Y más gente esperando alimento Es que si te fijas bien, si yo de aquí puedo moler y aquí de al lado y aquí al lado Pero si me pongo donde estás tú, ya se complicaría el espacio que ocupas, impediría que se ocupe ese espacio Ahora, ahí pide estas citas que están en lugares que no son prácticos Pero eso es un interrogante que tenemos, no sabría responder eso No sabemos qué pasó en ese contexto, porque a lo largo de varios miles de años esto fue cambiando el uso Y puede ser que se hayan incorporado más a medida que también, como decías tú, que pasó del utilitario a los sacros E incluso alguien podría haber agregado simbólicamente más oraciones Oye, pero son todas las piedras, o sea, todos los orificios de las piedras siguen el mismo patrón O por ejemplo hay, no sé, pues tal vez el tamaño o la forma distinta acorde a las semillas que se utilizaban Inicialmente se le hablaba de piedras tacitas, que es una forma de capacidad, como un puño Pedras, cuando eran incipientes, eran platillos, y grandes como esta en hoyetas El doctor Francisco Font cambia eso y impone piedras tacitas, es decir, piedras con tacitas O piedras tacitas, y todo pasó de manera que en el fondo eran piedras con tenedores Perfecto Pero eso, con el uso de antigüedad, no genera jerarquía dentro de una y otra No habría como diferentes tipos de orificios dentro de las piedras, sería todo como multiuso La única forma sería, la única forma visible, sería que tú cuando oradas, así es redonda y así es ovalada Por eso buscamos siempre un eje imaginario, que parte en dos, simétricamente de la piedra tacita Oye, y si es por un uso utilitario, no podría haber sido más práctico que en una pequeña piedra Pudiesen haber hecho el mismo hoyo, y llevárselo, y transportarlo hacia su lugar, hacia su casa Si esta es la... bueno, ese es un cambio importante, porque en principio, este es el bosque nativo, aquí está la semilla y aquí la molían Ajá Y tuvieron que trasladar las semillas a un punto de molienda Y esas semillas se acumulaban en lugares que estaban rodeados en piedra, con pircas, con subterráneos Por lo tanto, una vez que hiciste una estructura de piedra, ya te puedes desplazar, te sedentarizaste Ajá Y posteriormente a eso, miles de años después, surgió la agricultura Pero aquí en nuestro territorio no teníamos eso, teníamos al revés, circuitos económicos Vale decir, estas piedras de acá, las que habló Nicolás en tres puntos, es un circuito económico Vale decir, en un momento estaban aquí, luego allá, luego acá y volvían Y eso conformaba territorios, vale decir, este pueblo, este clan, la gente que ocupaba este territorio Sabía que en determinados momentos, tenía que ir aquí a explotar su bosque Y debería haber sido, en un momento de conflicto, encontrar otro grupo humano explotando los mismos bosques O sea, puede que hayan cambiado incluso con las épocas Claro, de hecho, la tradición de Ñachi se asume que parte de aquí Se sacrificaban animales en las pedastasitas Y ocupaban el líquido, la sangre, que aquí se coagulaba Porque si lo usaban en otro lugar, no se perdía Aquí se hacía, se aliñaba y se comía La calapurca, se asocia a la usa piedras de incuranto Y posteriormente le tiran el líquido acá para cocer Y así otro elemento más Y de ahí viene el nombre de las piedras de sacrificio También, justamente Bueno, vamos a seguir explorando un poco acá Esta primera piedra tras el Cerro Collipeumo Pero queremos invitarlo a continuación A acompañarnos a subir hacia la Cueva de Salamanca Se llama así aquí localmente, o la Cueva de los Brujos En el Cerro Collipeumo Para seguir en este capítulo de rutas de nuestra geografía sagrada